Las gatas no motores, que te preparen, que lo que viene es pa' creer Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no pareja en piel porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina